Encontré esta mesa que estaba medio medio y con las pinturas de Oh My Chalk y unos diseños, la pinté, le di dos manos de pintura súper cubritivas y por último le di tres manos de hidrolaca. Ayuda a proteger la pintura, a usar la mesa tranquilamente y que le dé una terminación mucho más linda y prolija. Estos son los colores que usé. Puedes conseguir todos los productos de Oh My Chalk en mi tienda online. Es pintura de tiza, sirve para pintar murales y todo lo que quieras.